Bueno, prometimos estar hablando con el ingeniero Enrique Averiani, él está en contacto, ha tenido la deferencia de atendernos y lo saludamos ya mismo. Hola Enrique, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer, gracias por atendernos. Bueno Enrique, a ver, el contacto tiene como objetivo hacer un balance ya de lo que tiene que ver con la campaña de trigo, la presencia de Roja, que lo hablamos en forma privada unas semanas antes. Entonces, contame, ¿qué se puede decir de ese balance? ¿Cómo está el trigo en lo que tiene que ver principalmente la zona núcleo? Mirá, en realidad Marcelo, es un muy buen año para el trigo. Yo creo que acá en nuestra zona me parece que los potenciales de rendimiento están intactos. Creo que se va a lograr una buena cosecha. A diferencia de otros años, en realidad lo que se ve en el cultivo es que tuvo un buen arranque con todo lo que tiene que ver con el ciclo normal del cultivo, con buen macollamiento y cuando el trigo tiene un buen macollamiento, es decir, tallos secundarios que terminan en espigas, eso ha directamente acompañado al rendimiento, ¿no es cierto? Así que podemos decir que la campaña se presenta muy buena. En cuanto a la parte sanitaria, en realidad es un año raro porque yo creo que hubo muy buenas condiciones ambientales, fundamentalmente para un arranque temprano de las rollas. Digo de las rollas porque, como sabemos, hoy por hoy tenemos presencia de lo que es roya amarilla o lineal o estriada, y roya anaranjada o roya de la hoja. Por suerte no estamos teniendo problemas de roya del tallo, que fue un problema grande por allá por el año 2014, 2015. Pero estas dos rollas que te mencionaba anteriormente, la amarilla y la roya anaranjada, yo pensé particularmente que iban a arrancar de manera más temprana. Y te digo esto porque en realidad hubo muy buenas condiciones ambientales arrancando el mes de septiembre. Si recordamos, hubo precipitaciones a principio de mes, hubo condiciones de temperaturas frescas. La roya amarilla es un patógeno que requiere de temperaturas frescas para su proceso de infección y infección en el cultivo, y esa condición la tuvo. Incluso muchos días con rocío, la condición de rocío, el mojado de la hoja, le favorece y mucho para generar lo que es el proceso de infección, es decir, la germinación de las esporas del hongo para que penetren en el tejido de la hoja y ahí comiencen a colonizar y generar nuevas pústulas con capacidad de espolulación y liberación de esporas. Así que hubo muy buenas condiciones. También hubo muy buenas condiciones para un arranque temprano de roya anaranjada y lo cual no sucedió, es decir, estamos viendo rollas retrasadas. Sí vale remarcar de que hubo algún inconveniente con una variedad muy susceptible que se ha sembrado bastante, particularmente el baguette 750, donde fue motivo de muchas consultas porque se le instaló una roya anaranjada, una raza que aparentemente es bastante más agresiva sobre esta variedad y el control la verdad que se hace bastante difícil cuando no se aplica fungicida de manera oportuna, ¿no es cierto?, y de manera oportuna es cuando la enfermedad apenas arranca. Es decir que fue algo problemático, incluso fue motivo de dobles aplicaciones de fungicida, ¿no es cierto?, para intentar contrarrestarla o atenuar el efecto de la enfermedad. Bien, vamos por parte que se me ocurren o por lo menos se me generan varias consultas con respecto a tu relato en el sentido de que podemos decir a esta altura que para que, obviamente el productor lo entiende sobremanera, pero hay mucha gente que le interesa saber, ¿no hay riesgos de aquí al final de la campaña de que este tipo de enfermedades puedan causar más daño del que causaron, ¿no? No, ya no, Marcelo, y fundamentalmente esto tiene que ver con el estado de crecimiento en que se encuentra el cultivo ya, está en un estado de llenado de grano y llenado de grano, lo que nosotros le llamamos grano pastoso, entonces bajo esa condición el grano ya está hecho, solamente le resta madurar y si hablamos de maduración esto va a ocurrir por el término de estos 20 días del mes de noviembre, ¿no es cierto?, para centrarse en la cosecha del cultivo allá en el mes de diciembre fundamentalmente, así que es poco lo que ya le queda al cultivo para terminar el llenado de grano, y una roya ya instalada con un grano ya formado en esas características ya no le afecta, ¿no es cierto?, el tema fue haber controlado la roya anteriormente, es decir, cuando el granito se estaba formando, es decir, luego de la floración del cultivo, para situarnos eso ocurre aproximadamente en la primera quincena de octubre, ahí sí es peligrosa una roya porque realmente puede provocar un impacto directo sobre el rendimiento, provocando fundamentalmente lo que es el achuzamiento de los granos, ¿no es cierto?, granos de menor peso. Tenemos que decir que las rollas fundamentalmente lo que hacen es dañar la hoja, ese daño en la hoja se traduce en una gran evapotranspiración del tejido vegetal y por ende la hoja tiende a desecarse, a secarse, ¿no es cierto?, además de interferir con la radiación solar, es decir, la hoja, como sabemos, es una fábrica de fotoasimilados, esos fotoasimilados son transferidos desde la hoja hacia el grano, cuando esa fábrica se ve interrumpida por la presencia de un patógeno, bueno, finalmente esos fotoasimilados no van directamente al llenado de granos, y es ahí la importancia de la presencia de estas enfermedades. Así que bueno, básicamente es eso, es decir, el cultivo, como sabemos, tiene un periodo crítico y ese periodo crítico se centra en lo que es la floración o antesis del cultivo, de ahí para adelante son 20 días antes, es decir, cuando se comienza a desplegar la última hoja, la llamada hoja bandera, y se extiende desde floración 10 días posteriores, coincidiendo con el inicio del llenado de granos. Es decir, ese es el periodo crítico del cultivo y ahí hay que llegar con la mayor área foliar verde sana, ¿no es cierto?, para todo lo explicado anteriormente. Bien, ¿qué diferencia hay entre, y me refiero a los daños, no al tratamiento que hay que hacer, pero los daños que puede ocasionar la roya amarilla con respecto a la roya anaranjada? ¿Cuáles son puntualmente los daños o las diferencias? Mirá, la roya anaranjada en realidad se presenta todos los años, es variable la intensidad, y son variables los daños, pero a nivel país podemos decir que en términos generales los daños en pérdida de rendimiento están entre un 30% o un 40%, incluso años de más presencia de la roya anaranjada en un 50%. El caso de roya amarilla, que es una enfermedad que apareció fuertemente en el año 2017, en ese año se registraron en algunos cultivares susceptibles pérdidas de hasta 70% de rendimiento. Es decir, que es una enfermedad importante en aquellos materiales en donde no tiene ningún tipo de resistencia a la enfermedad. Por ende, bueno, esos materiales, digamos, una herramienta fuerte que tenemos para controlar la enfermedad es el uso de fungicidas. Hoy por hoy la roya amarilla se controla bien con los fungicidas, no hay resistencia de esta enfermedad a la fungicida, así que bueno, es una buena carta que tenemos para el control eficiente de la enfermedad. Pero como ves, son pérdidas importantes y hay que estar atentos a eso, ¿no es cierto? Yo creo que hoy por hoy al cultivo se lo está manejando muy bien, de acuerdo a las consultas que recibo. Básicamente los monitoreos se hacen a tiempo, se conoce medianamente, se cuantifica la enfermedad en incidencia y severidad y se le hace un monitoreo oportuno para no llegar a tener problemas con estas enfermedades afectando directamente al rendimiento, ¿no? La última, Teago Enrique, más allá del tratamiento que se realiza para controlar las enfermedades, ¿este tipo de enfermedades se realiza en investigación para hacerla desaparecer o este aspecto es incontrolable en cuanto a la aparición en algún momento? Está buena la pregunta para hacerla desaparecer. Y justamente hay una herramienta que es el mejoramiento genético, el mejoramiento genético de las variedades, y ese mejoramiento genético lo que hace es de alguna manera manipular artificialmente a través de cruzamientos y introgresar o introducir genes de resistencia a las rollas. Las rollas se controlan genéticamente y eso es importante, pero por ahí el productor, digamos, aquellas variedades más resistentes o sanitariamente mejores, no las siembra, o sea, no hace por ahí una buena elección de variedades sanitariamente buenas o aceptables, y en algunos casos se vuelcan a materiales susceptibles y ahí tenemos el problema de la presencia fuerte de las enfermedades que hay que controlar con fungicida. Pero la herramienta de control genético la tenemos y estas enfermedades permiten eso, permiten el control genético justamente. A diferencia, por ejemplo, con otras enfermedades como son las manchas, que ahí sí no tenemos resistencia genética a ese tipo de enfermedades. Enrique, abrazo enorme, gracias por tu contacto y seguramente te aprovecharemos a lo largo del ciclo de hoy algo más para ir sabiendo un poco más de todo. Abrazo. Con mucho gusto, Marcelo, te agradezco mucho este contacto y agradezco mucho la difusión de estos conceptos. Chao, querido, un abrazo. Ahí está el ingeniero Enrique Abreu. Gracias, más fuerte. Fue uno de los protagonistas del Congreso de la Producción Agro y Algo Más y también, obviamente, colaborador permanente del programa en muchas consultas que le hacemos, obviamente, en forma privada.